Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad dejar atrás lo que era gris para descubrir lo que es verdad poder vivir la realidad sin el ayer ni el que dirán todas esas cosas que pensamos sin pensar eso es del amor despertar abrir los ojos y soñar que tienes todo para amar sentir que te habla el corazón y que puedes dar felicidad mirar al mundo con voluntad poder llorar o suspirar todas esas cosas que nos pasan sin sentir eso es en la vida el despertar es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor no hagas caso de la gente sigue la corriente y quiere más con eso tengo bastante vamos adelante sin ver que dirán conmigo te llevaría a donde nadie nos viera que si esto es escandaloso es más vergonzoso no saber amar seguidle Raulito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!